Oscarinho El abismo de las minas Cadenas retumban Por la madre tierra Capora, esta es Tu historia ¡Muyo! 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 ¡Porque nadie los duele para! ¡Aras palmas, que se escuchen! ¡Una, dos, uno! ¡Aras palmas, que se escuchen! Con ustedes La fuerza y la belleza De los campeones A bailar se ha dicho A bailar se ha dicho En mi tierra querida Los pies de mi maris Testigo de mis sabores Mis sueños e ilusiones Oh, bolleras y casca a ver Todo yo quiero beber Oh, bolleras y casca a ver Todo yo quiero beber ¡Y las palmas de Riva les dos! 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 ¡Cambulas! ¡Viva! Hay dos años de vida institucional Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no, ya no, quiero de ti, ni de tu amor Aléjate, voy y márchate Porque tú te vas Y márchate de aquí Y déjame estar sobrada Déjame vivir en paz Eso, muy, muy hermoso Esto es para ti Mua ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Esta está muy bien!